Uno, dos, tres Uno, dos, tres Entra el alambre de púa Del pote que se ha quebrado Del suelo quedó marcado Del cimbronazo que dio El hombre que soportó De un amor el cimbronazo Queda prendido en el lazo Del diálogo que lo dejó ¡Oh, oh, oh! ¡Huyá! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Hoyce! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ajá! ¡Súle! 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 ¡Gracias!